Con el cumplimiento de cada medida sanitaria, la producción de alimentos es hoy compromiso palpable de los campesinos cienfuegueros. En Palmira, sus 10 cooperativas de crédito y servicios y las 4 de producción agropecuaria, laboran intensamente en el autoabastecimiento y el incremento de las producciones de ciclo corto. Ha logrado rescatar 149.6 toneladas de alimentos, entre ellos están los cultivos varios, están las hortalizas, los frutales, las viandas, y incluyendo también que hemos logrado recuperar 6.500 litros de leche, además de lo que ya estaba contratado por parte de los campesinos. ¿Para qué? Para apoyar toda la alimentación en cuanto a los centros especiales de salud, en cuanto a todos estos centros que tenemos hoy con pacientes que están ingresados y necesitan este respaldo, este compromiso, esta respuesta del campesinado. Las brigadas FMC ANAP constituyen una fuerza vital en la atención a los campesinos más vulnerables a la pandemia. Además de fabricar los nazabucos, también están en disposición de prestarle servicio a esos ancianos que son campesinos de nuestra organización, pero que hoy no pueden ir a la farmacia, hoy no pueden ir a hacer los mandados. Y las mujeres más jóvenes, nos estamos encargando de hacerles llegar a ellos entonces esos medicamentos, esos productos alimenticios que a su mano ha llegado. También tenemos el Cardocin como una de las iniciativas que el campesino ha adoptado para hacer llegar también a los ancianos en cada uno de sus hogares a precio módico, que ha sido también un esfuerzo para la alimentación. Donativos de alimentos a los centros de aislamiento y los hospitales del territorio, también ocupan a los campesinos palmireños para contribuir a la dieta de pacientes y trabajadores de la salud en esas instituciones. Nailet Hernández Blanc, Notisur.